Y estamos en todo el país con la información. Saludo a Martín Colquín, Cochabamba, lugar donde se ha descubierto algo macabro. ¿Qué es lo que se encontró, Martín? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Bania. ¿Cómo están? Buenos días. Ocurrió ayer en el municipio de Equillacoyo, exactamente en las calles Waldo, Valivian y 20 de diciembre, muy cerca de la unidad educativa Villa Moderna, donde la policía ha encontrado, dentro de una bolsa amarilla, la cabeza de una persona que, según los datos preliminares, tendría entre 45 a 50 años. Se hizo el levantamiento de esta cabeza y, posteriormente, se trasladó también hasta el Instituto de Investigación Forense. Pero los vecinos, los que alertaron a la policía, según pudo brindar también algunos datos ya preliminares, el mayor Vargas, como representante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, ayer en una conferencia de prensa, vamos a conocer los pormenores que brindaba justamente el vocero policial. Qué terrible, de verdad. Vamos a estar pendientes a la información, justamente, de las autoridades policiales y este caso estremece. Escuchemos lo que dice la autoridad. La avenida Waldo, Valivian, en el interior de una bolsa de yute color amarillo, se verifica la existencia de una cabeza de ser humano, ser senado. Todavía no contamos con la identidad de la misma. En la observación principal que se tuvo en el lugar, se puede determinar que es de sexo masculino, de aproximadamente entre 45 a 50 años de edad. También se ha observado un hematoma en el mentón.